Vamos a ver el pastore Con la hebra de hilo, vinamos con alegría Viva la bota de vino y la pata que nos guía Todos los años venimos a cantar por este tiempo Celebrando la llegada del sagrado nacimiento Celebrando la llegada del sagrado nacimiento Viva la bota de vino y la pata que nos guía El aguilando murciano, cantemos con alegría Desde ven y en la barranda Desde Murcia hasta Armería Desde Murcia hasta Armería Digamos con alegría Viva la bota de vino y la pata que nos guía Los pastores que supieron Que si no estaba en Belén Se dejaron la garrota Y estamparon a correr Y empezaron a correr Viva la bota de vino y la pata que nos guía La batalla de la salida La que baja la salida La que baja la escalera La que es baila de aguilando Se le antoja mucho Y lo viene repisando Y lo viene repisando Y lo viene repisando Viva la gota de vino y la bala que los guía A esta puerta hemos llegado, cuatrocientos en cuadrilla Si quieres que nos sentemos, saca cuatrocientas sillas Saca cuatrocientas sillas Saca cuatrocientas sillas